La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exsecretario de Infraestructura de la Gobernación del Cesar, Omar Enrique Maestre Vélez, quien se desempeñó en ese cargo desde enero de 2012 hasta octubre de 2016, por presuntos desconocimientos de los principios que rigen la contratación estatal. La Procuraduría Regional del Cesar imputó dos cargos al exfuncionario. El primero está relacionado con una presunta omisión de incluir la autorización para ocupación de cauce otorgada por Corpo Cesar en la apertura de licitación pública número LP-022 de 2013, circunstancia que habría generado que el contrato número 2014-020-816 iniciara el 28 de julio del 2014, pese a que se había suscrito desde el 14 de febrero del 2014. El negocio jurídico tenía por objeto la construcción de la segunda fase del muelle y parador turístico en la Ciénaga de Zapatosa, en el municipio de Chimichagua Cesar, por un valor inicial de 5.874.932.475 pesos y un plazo de ejecución de ocho meses. En el segundo cargo, el ente de control le reprochó al exsecretario, en el que presuntamente ordenara la apertura de la licitación con una posible omisión de los diseños requeridos para la ejecución del contrato, con lo que habría vulnerado los principios de economía y responsabilidad que rige la función administrativa. Para el Ministerio Público, Maestre Vélez presuntamente permitió que se adelantara el proceso contractual sin contar con las autorizaciones, aprobaciones y diseños requeridos con antelación para evitar retrasos en la ejecución de la obra pública. Las presuntas faltas fueron calificadas como gravísimas a título de culpa gravísima.